hola hola mis amigos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en el jardín de mimi y aquí tomando mi cafecito quiero darte la bienvenida a un nuevo vídeo cargado de muchas ideas para compartir contigo el día de hoy espero este vídeo te guste me apoyes dando like y comentando ahí debajo te cuento que el vídeo de hoy como siempre siempre comparto cositas reciclando pues les compartiré esta manualidad este reciclaje que es reutilizando estas macetas negras genéricas que siempre conseguimos en los viveros cuando compramos plantitas pues es bueno que no las deseches y que las reutilices decorando la pintando la adornando la para darle un toque especial y diferente y ponerla en tu jardín con una linda planta pues el día de hoy las vamos a estar pintando de este color rosado ya me han preguntado qué tipo de pintura utilizo para estas macetas y es pintura acrílica mate me gusta utilizar la pintura acrílica es muy barata muy económica fácil de conseguir y el color que estoy utilizando es magenta bueno les mostré un poquito de cerca no estoy patrocinando la pintura ni nada pero me gusta utilizar esta este color me gusta utilizar la pintura acrílica específica porque es muy duradera y está específicamente es para exterior y también puedes utilizarla para interior me gusta mucho porque el color no pierde el brillo no pierde ese color hermoso que me gusta tanto que es el rosado y bueno la técnica básicamente es pintarla de dos capas de esta pintura y luego de que se que pues hacer los adornitos con un pincel más delgadito y una pintura acrílica también bueno y luego sellarlo con un barniz en aerosol esto me gusta mucho porque le da una terminación y más durabilidad a tu pintura a tu manualidad ya luego de que secaron mis macetas les di dos capas esperé a que secaran bien y al día siguiente pues me di a la tarea de buscar ideas de cositas que quería pintar en ellas para así darles unos toquecitos especiales diferentes y pues aquí les muestro de cerquita la pintura que utilizo para esos detallitos también la pueden utilizar para pintar la maceta completa es muy buena la pintura y la cobertura yo esta la compro en una tienda de papelería básicamente pues estas las utilizan como para manualidades entonces cualquier pintura que no tenga tengo los colores básicos y hago la mezcla y los otros colores pues que he ido comprando de a poquito pues los mezclo y hago hay combinaciones de colores me gusta mucho la idea de hacer florecitas en estas macetas por lo que estarán viendo que decoraré con florecitas y les quiero mostrar cómo las hice pues si desean hacerla animarse a hacerla esto es algo muy relajante y divertido para pasar un ratito cuando desees adornar tu jardín y no tengas mucho que hacer en casa yo hago estos dibujitos a mano alzada pero si deseas trazar primero con un lápiz para así ir más seguro a lo que vas a hacer puedes hacerlo estas son las florecitas que hago y me apoyo de dos colores que son vamos a decir el color principal y el blanco que va a ser el que va a dar los toquecitos o los relieves vamos a decir que se vea como una flor entonces si quieres puedes practicar en una hoja primero para que vaya soltando la mano yo ya por ejemplo voy soltando la mano haciendo la florecita y ya si veo que queda algo irregular o algo que no me gusta pues voy mejorando obviamente sepan que no soy experta pero trato de hacer estas cositas que me gusta que se vea bonito que llame la atención y pues ustedes en los comentarios díganme aquí les quiero mostrar este pincelito que es como en forma triangular que me ha ayudado bastante a hacer estos dibujos o estas pinturas y aquí les quiero mostrar cómo hago los corazoncitos de fácil solamente lo apoyo de un lado y luego del otro y así simplemente si quieres darle algún otro toquecito puedes apoyarte con un pincel un poquito más fino y 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 Bueno, como ven, tengo varios pinceles, pero este es mi favorito porque con este puedo hacer la forma más fácil, al igual que los corazoncitos. Esto tendrá detalles, pero tú sabrás lo que quieras hacerle, si quieres hacerle hojitas, si quieres hacerle el centro, todos los detallitos que quieras hacerle, eso lo eliges tú. Yo en este caso quise hacer flores, ya he hecho cactus, he hecho algunas otras cositas que les he mostrado en videos anteriores y les voy a dejar por aquí para que tengan ideas de cómo reutilizar estas macetas. A mí me encanta siempre guardarlas, irlas lavando, almacenando y cuando necesito macetas para nuevas plantas, pues busco estas macetas, las reutilizo, las adorno con estas florecitas y pues así van quedando. Estos fueron otros colores que mezclé y utilicé aquí, así es como se ve, también utilicé amarillo y esto es básicamente una mezcla para lograr el verde, el tono de verde que quería, pues para hacer las hojitas. Ya si quieres hacerle hojitas, es de tu preferencia, le hice algunos ramitos también para que sí se viera un poco más de detalles. Gracias por ver el video. Bueno, estos últimos toquecitos antes de darle el barniz, estos son los últimos detallitos que le voy a hacer a mis macetas, pues ya para sellarla con este barniz que me gusta mucho porque sirve para madera, metal, plástico y muchas cosas más. Así de forma ligerita, pues le aplico esto para que eso proteja la pintura que acabo de hacer y les cuento que esto me dura mucho. He estado sorprendida del resultado que me ha dado este barniz al proteger mucho más la pintura. Bueno, ya una vez seca, así es como se ve la pintura, la maceta, miren qué bonito se ve ese brillo, me encanta. Y bueno, pues a plantar. Aquí les muestro un poquito rápido lo que planté aquí en estas macetas y es que estuve haciendo trasplantes de algunas plantas que necesitaban más espacio. Por ejemplo, esta me gusta siempre irlas acomodando cuando veo que los tallos están un poco secos o algunas veces se me están pudriendo por debajo, pero las plantas pues trato de salvarlas cortando los esquejes que puedo salvar y plantándolos nuevamente. Estas tenían algunos tallos secos, por eso ven que la estuve plantando así, cortando los pedacitos. Este cactus ya estaba pidiendo a gritos un cambio porque las raíces estaban cubriendo toda la maceta y pues espero que se me ponga más bonito aquí, más gordito, más llenito de hijitos. Y pues ustedes díganme cómo les parece esta idea de macetas, ya les he compartido otras ideas similares, pero me gusta siempre estar mostrándoles porque siempre llegan personitas nuevas al canal y pues qué más que compartirle estas ideas tan chulas que me gusta a mí hacer para que nuestro jardín se vea más bonito. Espero que me dejes saber en los comentarios qué otros videos te gustaría ver, qué otras cositas, ideas tienes en cuanto a macetas y pues bueno, nos vemos muy muy pronto con un nuevo video. Espero este te haya gustado mucho, así que déjamelo saber en los comentarios. Se me cuidan muchísimo, Dios me los bendiga a todos y bye bye.